La Unión África-Ceutí debuta en Liga este sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina contra el Leganés. En su cuarta semana al frente del equipo, José Narváez afronta con sesaciones positivas el arranque de la competición. Sesaciones positivas porque se va viendo un poco la identidad que queremos tener como equipo. Sí es cierto que tenemos muchísimo margen de mejora, pero sí se va viendo los frutos del trabajo durante la temporada. Creo que también la victoria de la autoridad contra Benistar dio un saltito, se provocó ese salto en el equipo a nivel positivo, pero sí contento porque se ve un poco la identidad que queremos tener como equipo y el modelo de juego que queremos llevar a cabo. El joven técnico que lleva una década ejerciendo como entrenador es consciente del ambicioso objetivo de la entidad unionista. El objetivo del club como mínimo es jugar los play-offs y si no se juega los play-offs como dice la directiva es porque se hacen de manera directa. Ese es el objetivo como el club. El objetivo nuestro interno de equipo es intentar controlar lo controlable, es decir, centrarnos en el día a día, centrarnos en el partido a partido. Narváez llegó al Ceutí con la plantilla ya hecha. El caditano considera que hay mimbres para afrontar con garantía el reto marcado. Creo que tenemos una plantilla bastante diversa y bastante polivalente. Creo que podemos adaptarnos a diferentes modelos de juego ofensivo y también a plantamientos defensivos. Y la verdad que esa ha sido la intención durante esta temporada, ser un equipo con las ideas muy claras, pero que sea muy imprevisible de cara al rival. El plantel se ha visto reforzado desde hoy con la llegada de Amin, que ha regresado de Uzbekistán de estar concentrado con la selección francesa. En diciembre el equipo del ángulo contará con una nueva incorporación, la del ala zurdo Gerardo, procedente del Cartagena de Primera División. Gracias.